Un hombre solitario no es un hombre, pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras, águilabras en medio de las cumbres y todavía más, no es un hombre solitario. ¿Qué diferencia hay, doctor Menaza, entre un psicólogo y un psicoanalista? Un psicólogo sin formación psicoanalítica, ¿no? Porque entre usted y yo no hay ninguna diferencia, usted es psicóloga, pero es psicoanalista y yo soy psicólogo. Entre un psicólogo sin formación psicoanalítica, 15, 20 millas. Porque un psicólogo sin formación psicoanalítica es racionalista, por lo tanto no puede entender el alma de las personas. Entiende otra cosa. Por lo tanto trata otra cosa, por lo tanto no cura nadie. Vamos a decir la verdad. Que no, que no le dé más vuelta. El instrumento para curar los trastornos psíquicos y muchos trastornos orgánicos es el psicoanálisis. Descubrimiento freudiano que todavía el hombre no ha capturado, pero que bueno. Pero el estetoscopio, que es una porquería, tardó un siglo en aceptarse. Eso es para que termine un siglo. Así que calcule dos, tres siglos para el psicoanálisis. Somos la avanzadilla. ¿Cómo? Somos la avanzadilla. Somos la karma de cañón, sí. No somos la caballería. Somos, viste, los que van a pie primero y de atrás viene la caballería. Claro, pero que somos imprescindibles para que haya caballería, ¿no? Sí, el psicoanálisis, sí. En poesía, por ejemplo, ¿eh? Vamos, es más fácil porque está la caballería ahí adelante. No. Pero el psicoanálisis, sí. En una conferencia que impartiste en el año 1999 en Tenerife, dijiste que el 40% de los pacientes que... Hace 22 años. Sí. No, el 80% de los pacientes. Hace 22 años el 40. Ahora el 80%... No son enfermos orgánicos. Total. Son enfermos psíquicos que no pueden ser... Aunque tengan el mal en el órgano, en el cuerpo. No son pacientes orgánicos, son pacientes psíquicos. Pero que no son atendidos, se devuelven a casa y quedan sin tratamiento. Sí. Yo le pregunto por qué, entonces, si está esa evidencia, hay tan pocos profesionales de la salud mental en los centros hospitalarios. ¿Por qué? Porque comandan los laboratorios, no comanda el gobierno, no comanda la izquierda, no comanda la derecha. La derecha es más honesta que los laboratorios. Yo atendí más gente de derecha que de los laboratorios. Bueno, y más gente de derecha que de izquierda. ¿No es bien? Mira, nosotros vivimos en un país que da risa. ¿No? Yo soy español, hace 45 años. Soy español. Bueno, a Pablo Iglesias, es un país de risa, le llaman la extrema izquierda. Cuando Pablo Iglesias es la izquierda tímida. Le llaman la extrema izquierda. Bueno, eso porque el Partido Socialista Obrero Español es un partido de derecha. Entonces, la izquierda tímica de Pablo Iglesias es la extrema izquierda. Ese es el país donde vivimos. No, no le saquen más cuenta el asunto. El gobierno socialista está contra la terapia del ozono. Cuando está comprobado, una chica ciega por televisión recién, ciega de una enfermedad, que los cubanos curan con ozono. No, la chica estaba ciega ahí por televisión, diciendo que la colió a tetosis y no sé qué. Los cubanos esa enfermedad la curan con ozono. Y nosotros no aceptamos el ozono. No, es un pueblo no solo envidioso, un poco atrasado, ¿no? Porque la envidia y el atraso llega a las grandes cumbres, ¿no? Por ejemplo, el payaso del PP, el jefe del PP, ¿cómo se llama? Casado. Casado. Es una risa, es un ignorante. ¿No? No tiene discurso. Todo en él es la respuesta a lo que vos decís. Como me pasa a mí en las redes sociales. Este casado es un candidato a oponerse a mí en las redes sociales. Que todo lo que yo digo, aparece un boludo que dice, eso no es así. Un ignorante, como siempre. Él no tiene discurso. Son discursos de oposición. Y el discurso de oposición no tiene proyecto. Así que... La izquierda no existe y la derecha no tiene proyecto. Ese es el país donde usted eligió vivir. Pero es que no sé si hubiese estado mejor en otro país. Bueno. No lo sabemos. No. Tratándose de usted, que siempre le va mal, le venía mal en cualquier país. Está bien. Entendí. Que no. Que hay países diferentes. Hay países que subvencionan el arte. Hay países que subvencionan el psicoanálisis. No, no. Vivimos en un país raro. Y no quiero insultar, ¿eh? Porque me insultaría. Vale. El último informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes realiza ese informe el año pasado, en el año 2020. Y dice que cada vez hay más consumo de psicofármacos. Que en España es el primer país del mundo en el índice de consumo de benzodiazepinas, medicamentos psicotrópicos utilizados fundamentalmente para el tratamiento de casos leves de ansiedad, insomnio o trastornos emocionales. Pero sin embargo, dice, hay más consumo de psicofármacos, pero cada vez hay más enfermos mentales. Entonces, ¿nos están engañando? Le pregunto. Los psicofármacos no curan la enfermedad. Curan los síntomas, pero no la enfermedad. Ese psicofármaco, además el psicofármaco para seguir existiendo no tiene que curarte del todo. No curan la enfermedad. La enfermedad está ahí permanente durante toda tu vida para que vos consumas toda tu vida, eso. En Estados Unidos, la drogodependencia que últimamente aumentó entre los niños blancos, ¿sí? Provocada en un 70% por la medicación. Le entra nada a medicación, medicación, y si se vuelve a comprar heroína o morfina o lo que mongo fuera en el mercado negro, es más barato que comprar la medicina en la farmacia. No, nena, escúchame. O te refugias en la poesía o no hay refugio. Y la poesía es interesante porque no es que venga a arreglar el mundo, es otro mundo. No quiere arreglar nada. No, no, lo de la ciega me impactó. La misma enfermedad que los cubanos tratan con ozono y la curan. La tipa terminó ciega en España. ¿Entendés? Prefirieron que se volviera ciega a utilizar el ozono porque no me voy a decir que no lo sabían, si lo sé yo. Yo sé que en Cuba tratan con ozono esa enfermedad. ¿Cómo no lo van a saber ellos? Bueno, sería un delito no saberlo. No, un delito es saberlo y no utilizarlo. Ese es el delito. Yo debo reconocer que desde que me descozó en ozono no sé si me curó de algo, pero la gente me ve más joven, más lindo, ay, qué bien conservado que está doctora y no parece que tuviera 80 años. No, va. Desde que me doy con ozono. Parece que estira un poco la piel, quita las arrugas, hace crecer el pene. para los homosexuales españoles. El ozono hace crecer el pene. Para ser amado por mis contemporáneos hay que darse con ozono. No, los homosexuales no entienden nada. Son un poco atrasados. Los homosexuales parecen un poco atrasados. Sí, sí, quiero. ¿Por qué? No, usan ozono, bruda. Cuando te lo dan por el culo, además. En algunos casos te lo dan por el culo, en otros casos te lo dan por la sangre. Usted siempre elige el culo. Bueno, de familia. En esa misma conferencia de hace 22 años en Tenerife dijiste que un cirujano psicoanalizado operaba mejor que un cirujano no psicoanalizado. Y también hablaste de que cuando había psicoanalismo... Las muertes, la cirugía es perfecta. Las muertes son errores. No tendrían que existir muertes en cirugía. Pues es perfecta, la cirugía es perfecta. Tan perfecta como el psicoanálisis, fíjate por lo que te digo. Porque puede llegar al lugar donde está el mal, rodearlo, estirpar el mal y no maltratar el bien. No, no. Es decir que la gente que se muere, se muere por errores, por... Me equivoqué de venas, quise cortar una venita y cortó una arteria principal y el tipo murió, quise, ¿no? Errores. Hay casos donde se olvidaron una pinza dentro del cuerpo. Lo sabes, ¿o no? Sí. Bueno. Eso es un error. No es que la pinza haga bien. Claro, pues. Sí. Eso de que se te fue la pinza. ¿Qué? Se te fue la pinza. Se te cayó la pinza, sí. También dices en esa conferencia que cuando lo... por tu experiencia, cuando había un psicoanalista en la planta de medicina en el hospital, disminuía el internamiento del paciente a la mitad de tiempo. A la mitad de tiempo, sí. Y no se implanta eso. Mira, hubo una experiencia del doctor Slavenson, cirujano, que escribió un libro con Mimi Langer, psicoanalista, sobre el cáncer de Freud. Que Freud no tenía ningún cáncer, que se lo hicieron. Bueno. Aparte de eso, el Langer, ¿no? sin psicoanálisis. Pero nos hacía llegar 15 minutos... La clase empezaba a las 9. Nosotros teníamos que estar 9 menos cuarto, ocho y media en la sala. Haciendo que teníamos pacientes asignados con los cuales teníamos que charlar de cualquier cosa, de lo que se nos cantara el culo de cualquier cosa, de follar, de no follar, de explicar, de fútbol... Bueno, el tipo consiguió reducir la internación a la mitad con inexpertos, que éramos alumnos, inexpertos, conversando tonterías con los pacientes. Pero conversá, te aprende el nombre del tipo. Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿No? Ya eso, jura. ¿No? El Avens, cirujano. Cirujano, yo cursé cirugía con él. El tipo decía, cuando viene un abdomen agudo, usted lo tira en la camilla, no lo opera. Primero lo tira en la camilla y le pasa la mano suavemente por la barriga. Si se tira un pedo, no era un abdomen agudo, no hay que operar. El tipo decía que un pedo atacado dolía tanto como un abdomen agudo. Qué verdad. era cuando joven era irresistible. Mira, la verdad. Ahora estoy un poco agregentado. Agregentado que suena aventajado. ¿No? ¿Quién se opone a la implantación del psicoanálisis? ¿Cómo? ¿Quién se opone a la implantación del psicoanálisis? Los laboratorios y los estados. Ustedes calculen que... Por ejemplo, ¿saben por qué se fue? Nadie dijo por qué se fue Pablo Iglesias al gobierno. ¿Usted se enteró? No. ¿Por qué se fue? Por un capricho, ¿no? No. Porque el pobre hombre que era un intelectual de izquierda se dio cuenta que siendo vicepresidente, juntándose con el presidente, entre los dos no gobernaban el país. Que el país era gobernado por grandes potencias económicas y por otros estados más poderosos. Por eso se fue. Porque sentía que era el pedo quedarse ahí de vicepresidente para no hacer nada. Bueno, y se fue a la facultad a enseñarle a los jóvenes algo de política para que los jóvenes de mañana porque no pudo, no pudo, no pudo soportar que no se hacía nada, nada, no servía a nada. Cada cosa que se ponía venía un patrón y decía, eso no. Que los gobiernos tienen patrones, señorita. El único gobierno que no tiene patrones es el grupo cero. Porque le tocó ser presidente a uno y dice, soy un cantor sin dueño. Anda a comprarlo. no se vende. No, es difícil, es difícil. Ustedes están salvadas. Ustedes se psicoanalizan, estudian, ¿no es? ¿No es cierto? trabajan, que es fundamental, para la mujer es fundamental trabajar. Le da otra mente, cambia el cerebro, sin necesidad de psicoanalizar, si encima trabajaste y psicoanalizaste, sos un genio. En España usted ya ha formado varias generaciones de psicoanalistas. ¿Cómo crees que tu escritura y la transmisión que ha hecho el grupo cero del psicoanálisis desde hace 40 años como escuela, pero más de 40 años, ¿cómo ha impactado en la sociedad actual y en la sociedad del futuro en España? Bueno, en la sociedad actual es la estadística, ¿no? Se curó un montón de gente, se rehabilitaron un montón de parejas que no podían y después pudieron, ¿no? Se estabilizaron miles de divorcios, ¿no? Anulándolos con psicoanalisis o repartiendo bien las cosas, los hijos, el dinero. No. Yo curé siete úlceros, yo solo, siete úlceros, siete úlceras. La úlcera era hasta que sangra, cuando sangra te opena y chao. Y no tiene arreglo. Y te acompaña toda la vida. Tanto te acompaña toda la vida que yo conocí en Italia un señor que decía me voy a dormir con María Luisa y resulta que María Luisa era la úlcera. Se llamaba María Luisa y había puesto nombre y todo. Si con ahí se cubre la úlcera, el asma, el asma bronqueada. Si el asma bronqueada viene de que la madre te aprieta mucho o te da la teta. Te hace el asma bronqueada. No existe, era más bronquial. Existe, habrá uno o dos casos orgánicos, bueno, pero el resto no existe. Muchas personas que se han acercado al psicoanálisis, ya sea como pacientes o que se han formado como psicoanalistas, se han apartado del psicoanálisis, ¿no? muestran rechazo o indiferencia a eso que hicieron, como si no pudieran reconocer lo que les pasó. Y mi pregunta es qué consecuencias puede tener en ellos esa actitud. Maléfica. Imagínese una señorita que goza con un señor como nunca gozó en su vida, por primera vez en su vida, se enoja, lo olvida, lo rechaza, no goza nunca más. Porque todo goza y le recuerda al señor que ella rechaza. El psicoanálisis es muy interesante porque abre puertas externas e internas. ¿No? Te hace conseguir trabajo, te hace aumentar el sueldo en el trabajo, te hace jugar bien con la chica, ta, ta, pero después consigues cosas internas. Las cosas internas son que me doy cuenta quién soy y a veces no me gusta. Ah, el otro día escuché un relato y se miraba en el espejo y no le gustaba su cara. Era un triunfador, ¿no? Triunfaba en todo pero se miraba en el espejo y no le gustaba su cara. No, abre, el psicoanálisis abre con puertas externa e interna. Las más graves son las internas en el sentido de no te poder olvidar. quise matar a mi padre. No, 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 quise matar a mi padre. Entonces, esto lo dice para, aquello lo dice, me dediqué a la, toda mi vida organizada alrededor de que quería matar a mi padre. neurosis obsesiva grave que solo se cura con psicoanálisis. Vallejón ágera los pacientes neuróticos obsesivos me los mandaba a mí porque él decía que con la medicación no les hacía nada. Vallejón ágera. Vallejón ágera. Vallejón ágera. ¿Alguna vez has hablado de la envidia como la enfermedad más común de los españoles? Bueno, yo no, la televisión. Yo eso lo escuché por televisión varias veces. Que el pueblo español era muy envidioso, muy envidioso, muy envidioso. Por televisión. No es que yo investigue, no investigue nada. Dale. Y mi pregunta es ¿por qué más el pueblo español que otros pueblos? Bueno, porque nosotros vivimos en España. Tal vez hubiese mucha investigación en Francia, o en Hungría. Es en España, es. Ningún medio, ningún país yo escuché que diga que sus habitantes son envidiosos. En cambio, la televisión española dice que sus habitantes son envidiosos. hay que querer reventar. Hoy, hoy vi por televisión el caso de la chica ciega. Enfermedad que se cura, se cura en Cuba con ozono. Y acá la chica terminó ciega. No, los laboratorios tienen un gran poder, un gran poder y mucho dinero. los laboratorios son como el Paris Saint-Germain, que como el dinero viene de, no de otro lado. El petróleo, ¿no? Entonces, los jugadores, por más que cuesten, cuestan poco. Los laboratorios reciben dinero de los estados, ¿no? son subvencionadas las investigaciones y la... investigan para darte pastillas que no te cobran y eso lo paga el Estado. Bueno, con la vacuna COVID ha pasado y los estados... Bueno, al principio del gobierno de Sánchez nombraron a una ministra de salud que estaba en contra del ozono y en contra del psicoanálisis. Bueno, después la echaron, ¿no? Una ministra de salud en contra de dos armas terapéuticas era un brazo de los laboratorios. El ozono coordena el COVID lo cura inmediatamente. El ozono entravenoso con un líquido suero será. Bueno, hubo un caso que los médicos se negaban a darle ozono a una paciente que lo había pedido. Se enteraron, ¿no? Bueno. Bueno, han denunciado a la familia. La Generalitat ha denunciado a la familia. Sí, bueno, encima. Encima. Pensar que los catalanes son buenos es porque tienen problemas con Madrid. Sí, es la Generalitat Valenciana. Sí, sí. Pero bueno. Y mi última pregunta es que hay personas que se deprimen o se decaen al llegar a cierta edad. te quería preguntar si a ti cumplir años te ha supuesto alguna crisis. Son dos preguntas. A mí no me supuso ninguna crisis. No, porque yo pienso que si tenía algo que decir a los 60 me dejaron llegar a los 70. Como tenía algo que decir a los 70 me dejaron llegar a los 80. Y como tengo algo que decir a los 80 me van a dejar llegar a los 90. Hay que ver los 90. Eso con respecto a mí. Con respecto a la gente en general sí, se deprime. ¿Sabes por qué se deprimen? El trabajo te da jerarquías aunque seas el cadete del trabajo. Te da jerarquías, sos el cadete, sos imprescindible. Andas para acá, andas para allá, andas para allá. Bueno, te jubilás y vas a tu casa y no se ve para nada. No te dejan hacer nada. Te mandan a dormir a siesta después de comer. Te mandan a dormir a las 8 de la noche. Ahí me la se explica que a cumplir 70 años me van a comer verdura fresca y la carne estaba prohibida como en la religión. Yo abandoné todo eso y aquí llegué a los 80. Si no, quién sabe su idea. Porque la verdura hace bien para quien le gusta la verdura. Es como el ministro este boludo garzón. Qué lástima que se haya metido con la carne de vacuna. Porque la carne de vacuna hace mal en algunos casos. Pero hace mucho bien en otros. No, no puede decir que la carne de vacuna es mala. Tendría que revisar a la población. A ver quiénes son los que enferman comiendo carne de vacuna. Pues a ver cómo son neuróticos de serie. Ahí va a enfermar la carne de vacuna. ¿Sí? ¿Qué era? Ah, algo pregunto. Sí, la edad, bueno, ya expliqué, ¿no? Un poco. No hay que jubilarse. La gente quiere jubilarse, ¿viste? Se jubila y pasa a nacer con una planta. Yo estoy de acuerdo, aunque sé que estoy en contra de todo el mundo, en que la jubilación a los 80 años, no a los 60. Pero claro, ¿qué seguridad social aguanta que la gente viva 20 años más? ¿Qué seguridad? No hay, no hay Estado en el mundo que soporte que la gente, que sus habitantes vivan sanos 20 años más. Entonces, lo hacen muy grande. ¿Alguna preguntita sexual? No me hicieron ninguna pregunta sexual. Sexual no. Bueno. ¿Cómo es su sexualidad a los 81 años? Tranquila. Ahí tengo un poema que dice follar hasta la taquicardia ligera. O sea, cuando la taquicardia ligera, que está lejos de la taquicardia, ahí tenés que abandonar y esperar un rato, tomarte un café, fumarte un pasito de marihuana, dos copas de whisky y empezar de nuevo. Hay un tango que dice piantale a la leche, no, como dice, no vayas a lecherías a pillar café con leche, mórfate tus puchereitas en el viejo tropezón y si andás y medio encima, pedirle enfriado a algún mozo en una forma muy digna para evitar el papelón, refrescó, limón, enchufa, no lo tomé ni una broma. piantale a la leche, hermano, que eso arruina el corazón, mandate tu buena caña, hacete amigo del whisky y antes de morfarro, síate con unos cuantos, pero no. Muchas gracias, Menaza. Gracias a ti. Seguimos la próxima. Chao.